Un gel antibacterial y cubrebocas son objetos de lujo para los vecinos de la invasión del Guayacán, ya que ante la falta de recursos, su prioridad es comer en lugar de cuidarse para evitar contagios de COVID-19. La carencia del agua potable es otra de las dificultades para el lavado constante de manos. Son los martes y viernes que reciben agua a través del servicio de pipas por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, pero en ocasiones solo tienen el apoyo una vez a la semana. Concepción Patricia es madre de cuatro niños y está embarazada de su quinto hijo. Su esposo se dedica a pepinar material para reciclar y también sabe de albañilería. Los pocos ingresos que percibe les alcanza para comer y no para comprar equipo de protección para evitar contagiarse del nuevo coronavirus. Muchas veces no tenemos los recursos como para comprar ni cubrebocas, menos gel antibacterial y pues la agua, pues uy, está muy acaso aquí. Pasan dos días a la semana y hay a veces que no pasa, a veces que no pasan frecuentemente como es. Pidió a las autoridades y a la sociedad la donación de gel antibacterial y cubrebocas a los habitantes de la invasión del Guayacán para protegerse del COVID-19 cuando salen a la tienda a comprar alimento o hacer algún pendiente. Los cubrebocas sí nos gustaría ver si nos pudieran traer o de perdida donar cubrebocas o gel antibacterial porque pues hay mucha gente muy vulnerable aquí que no cuenta, pues que hay a veces que no cuenta con recursos, que no tienen dinero pues para comprar eso. Con imágenes de Rodolfo Reática, Aldan Rubio, Meganoticias.